hola en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing lanero después de un importante retraso debido a la situación actual derivada de la COVID y también alguna que otra vicisitud atmosférica pues por fin he recibido en mi buzón la suscripción mensual de knit crate del mes de diciembre todavía pero ya os adelanto que la espera ha merecido la pena porque el contenido de este mes me ha encantado la verdad si quieres saber lo que es knit crate y en qué consiste en este vídeo que te dejo enlazado tanto aquí arriba como abajo en la caja de descripción te explico detalladamente en qué consiste así resumiendo es un sistema de suscripción mensual a lanas de una calidad suprema a un precio bastante reducido son la mayoría lanas ceñidas a mano y además en el sistema de suscripción eco friendly como el que yo recibo cada mes parte de los beneficios que recaudan se dedican a distintos proyectos generalmente de restauración forestal en este mes el proyecto con el que han colaborado ha sido con unas montañas en brasil si queréis más detalles sobre esta suscripción os aconsejo que veáis el vídeo que os he mencionado antes y ahora vamos a ver sin más dilación el contenido de este mes de diciembre así que lo primero que vemos es una cartulina con una descripción de la temática de este mes ya que en cada suscripción hay una temática y en este caso en el mes de diciembre de 2020 ha sido squad goals que entiendo que es algo así como los propósitos de la comunidad para año nuevo o algo así aunque bueno me imagino que en la situación actual que estamos viviendo todos pues el gran propósito de año nuevo será sobrevivir a una pandemia y en nuestra comunidad tejer y pues entiendo que tejer todo lo que podamos para olvidarnos un poco de la circunstancia actual como os decía cada mes colaboran con un proyecto medioambiental y en este caso vemos que se trata de plantar árboles en los montes mantiqueira en brasil después cada mes hay un artista invitado y en este caso es christy glas de la marca christy glas que les ayuda a escoger las lanas y los proyectos de cada suscripción mensual de cada mes y después tenemos un código qr que al escanearlo con nuestro teléfono móvil podemos acceder al igual que en esta dirección web podemos acceder a los patrones de este mes con la lana también de este mes para la redundancia cada mes hay al menos un patrón de crochet y un patrón de dos agujas que puedes realizar con la cantidad de lana que viene en la suscripción mensual que son normalmente 200 gramos de una misma lana generalmente es toda de un mismo color pero como a veces como el mes pasado por ejemplo son varias madejas pequeñas de distintos colores que puedes combinar entre sí como decía viene un patrón para crochet y otro para dos agujas y además también al ser suscriptor mensual tienes acceso a los patrones que vienen destacados para la suscripción mensual de calcetines por ejemplo que es una suscripción distinta que tiene nit crate pero tú puedes acceder a los patrones si te interesan puedes hacerlos con la lana que tú tengas en casa con la que tú elijas o puedes comprar en su tienda online la lana que ha venido destacada este mes en la suscripción de calcetines y al ser miembro de una suscripción puedes conseguirla al 50% si no me equivoco además a mayores también destacan cada mes varios patrones que son un poquito más grandes normalmente para los que necesitarás más lana pero al igual que con el tema de los calcetines tienes la opción de comprar esa lana adicional en la tienda online y también con un descuento y el patrón obviamente es gratuito con tu suscripción mensual así que vamos allá vamos a ver qué viene en mi bolsa de este mes como os decía en el vídeo anterior cada mes yo puedo elegir una temática o una gama de una familia de colores distinta esta vez he repetido y he vuelto a pedir la gama all natural y en este caso la lana que me ha llegado ha sido tachán tachán esta que se llama rollerskates como veis es según la web dice que es una lana de color topo aunque en realidad yo la veo como un gris claro un poco plateado no sé si se percibe bien en la cámara pero tiene un brillo entiendo que como es diciembre pues bueno es un mes en que normalmente nos vestimos con un poquito más de brillos de lentejuelas y más más festivo creo que así lo podéis apreciar un poco es muy bonita la verdad es una lana de un grosor medio fino y es de la marca audine ghouls twinkle deca su composición es 80% merino wool 10% cashmere y 10% estelina que entiendo que la estelina es el hilo brillante que tiene son 100 gramos y 250 yardas que creo que aproximadamente son unos pocos más metros que yardas aproximadamente y nos dice que se puede lavar solamente a mano porque es una lana delicada y estirarla para secarla y vienen dos madejas de 100 gramos cada una o sea que tenemos 200 gramos de lana suficientes para realizar alguno de los patrones destacados en este mes que si no recuerdo mal son una bufanda y un chal creo una bufanda de crochet y un chal a dos agujas y por ejemplo a mí me consta que con esta lana finita se podría hacer tranquilamente un chaleco de de dos agujas un chaleco sencillo que están tan de moda ahora mismo en principio creo que es lo que yo voy a hacer así que si si finalmente me decido y lo hago pronto tendréis noticias os lo enseñaré por aquí o en instagram o en facebook o en alguna red social pero en la bolsa viene algo más y es que todos los meses knit crate nos sorprende con un pequeño detalle como puede ser un bolígrafo como venía el mes pasado un marcador de puntos en este mes hay otro regalo que está muy bien la verdad y es una bolsa para guardar nuestras lanas es una bolsa con tela tnt y pone yarn squad con sus asitas para guardar la lana y llevarnos la de paseo está muy bien la verdad y nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy como siempre os recuerdo que si queréis suscribiros a nit crate abajo en la caja de descripción tenéis un enlace con el que usando el código 30 20 podéis conseguir un 20 por ciento de descuento en vuestra primera compra en la tienda de nit crate tanto en una membresía o sea en una suscripción mensual como si compráis cualquier producto en la tienda online y nada más yo me despido por hoy con mi lana que tengo que ovillarla para empezar a trabajar con ella y nos vemos en el próximo vídeo chao